Música maestro Yo soy tu máscara, tu genio yo, tu espíritu y mi voz, un mismo ardor. Tan pasa de la ópera ya estás en mi interior. Tan pasa de la ópera ya estás en mi interior. Canta mi ángel de la música, canta para mí. Tan pasa de la ópera ya estás en mi interior.